¡Suscríbete al canal! No soporto la idea de estar con él en la misma esquina Él está solo, ¿dónde están los colosos? Lo dejaron solo Aquí está mi carnal, aquí estoy yo Y eso anda ocupado por fuera Pero estamos juntos, somos carnales Él lo dejaron solo Ahorita que comentas que lo dejaron solos De hecho comentó que si va contigo Porque no ve nada con los demás Y aparte que tiene más rivales hasta para David Que va a traer, no sé, de Japón, de Estados Unidos ¿Quién sabe de dónde va a traer? Sí, mira Dicen muchas cosas Que quién sabe quién va a venir de Japón A mí no me interesa quién está en Japón A mí me interesa Si es quien creo que es Falcón Galáctico Prepárate, espero que vengas bien preparado De Japón Porque aquí te vas a topar con pared Y recuérdalo, así como te lastimé la primera vez Así te voy a acabar Y tu máscara va a estar en mi vitrina Sí, porque estaba comentando que ya quiere máscaras Pero ahora sí que dice que uno por uno Y que se forme Pero ahora dice que contigo Galáctico Y sí, ¿qué es lo que quiere? Un mano a mano Quiere que así como lo hemos humillado Con la facción Quiere que lo vayamos humillando uno a uno No hay problema La próxima función Aquí en Camalucha Que es del contragarle Mano a mano En super libre Y voy a acabar con él Así como siempre Que estamos de frente Entonces pues ya está declarada la guerra Como si Bueno, sigue la guerra Mejor dicho Si sigue la guerra Y este mundo no va a acabar Hasta que la rascada de todos los colosos O el que queda de los colosos Estén en nuestros pies Así es Fíjate Gésdro Te lo he humillado Te he humillado desde siempre Siempre que te enfrentas ante mí Te he humillado Te tengo a mis pies perros Y ahora quieres enfrentarte a mi carnal No, no, no No sé qué traes en tu cabeza cabrón Prepárate Porque este cabrón Te va a humillar Más de lo que ya estás cabrón Entonces este La próxima función Mano a mano contra él Ya Efectivamente Mano a mano